Desde el fondo del silencio Despierta las entidades de aquel pilar de otro tiempo Tu sangre, escarlata, te brinda el valor para luchar Y firme siempre estar Y si un amor se acercó por tu destino nada más Sonríe, tu mano va, lo protegerás Enfrenta a la oscuridad mientras la muerte evadirás Eluda el sable para luego embestir sin avisar Un camino hacia el futuro vas creando a cada paso Como un huracán sangriento cual rojo cristal Prosigues batachando por el linaje preservar Tales lazos de orgullo irrompible te elevarán Al límite vencer Gigantesca fuerza llega Origen de la amistad que ya vos se fue Duele en el alma Es tortura Que te pesa Sentir lo que una vez se compartió En un flash se fumó La voluntad guiará Hasta la luz crepuscular Deslumbra nobleza por El cielo y mar Por la montaña pasará Hasta el edén hace brichar Entre el lugar en que nuestras existencias chocarán Un mañana de tristeza salvaremos de tal forma Como un estallar sangriento mi alma hacen dichar Las llamas y la brisa cual katana tu podrás portar Si nadie va a actuar sin miedo tu mismo has de afrontar Descanso no habrá Abre tu corazón Y que el destino fuerte Resuene en ti Enfrentad a la oscuridad Mientras la muerte evadirás Eluda el sable para luego embestir sin avisar Un camino hacia el futuro vas Creando a cada paso Como un huracán sangriento cual rojo cristal Prosigues batachando por el linaje preservar Tales lazos de orgullo irrompible te elevarán Al límite vencer Tu siguiente línea será Gracias por ver el video No olviden suscribirse Gracias por ver el video No olviden... Y ahora dirás Compártan y denle like si les ha gustado el video Compártan y denle like si... NANI Y si les caís mal Te van a mutilar Que barbaro Que barbaro Piense Para todos